Un campesino vende 63% de sus gallinas y se queda con 74 gallinas. ¿Cuántas gallinas tenía? Bien, siempre cuando tienes que restar o sumar un porcentaje, siempre es con respecto al 100%. 100% es el total, ¿de acuerdo? O sea, podemos colocar acá. Hay varias formas. Una es así. 100% de las gallinas desmultiplicación. Bien, listo. Esto tenía, ahora está vendiendo, o sea, le voy a restar el 63% de las gallinas. Y lo que resulta de la resta es lo que queda, ¿verdad? Y dice que se queda con 74 gallinas. 74 nomás, porque G viene a ser acá la cantidad de gallinas, ¿de acuerdo? G, ponemos número de gallinas, que no se sabe cuánto es. Y ya está. Ahora, ¿cómo es 100 menos 63? Lo restamos y queda 37. 37% de las gallinas. 74. Ahora, cuando tiene porcentaje, primero colocas el número y como dice por ciento, un 100 abajo. Por G, como es multiplicación, la raya así se puede prolongar. Así que 100, como está dividiendo a todo, puede pasar al otro lado multiplicando. 74% así. Puedes dejarlo indicado todavía. Ahora, 37, como está multiplicando, pasa para el otro lado dividiendo, o sea, a la parte de abajo. Como hay multiplicación, pues, podemos empezar con uno de ellos así. 74 entre 37 es 2, y 2 por 100, 200. ¿Cuántas gallinas entonces? 200, ¿verdad? Acá le puedes especificar 200 gallinas. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuántas gallinas tenía? Ahí está, 200 gallinas. Respuesta final. ¡Gracias! 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 Gracias.